Ahora que se acercan las pel... No, no, pues. Que tengan una cordial velada en compañía de muchos... Venga. Ay, Pedro, yo quiero ir a todas las telenovelas y programas para estar presente cuando sucedan las equivocaciones. Eso no es posible. Por eso surgió este programa, para que todos podamos disfrutar como si estuviéramos en el preciso momento del error. Eso sí, a mí me da mucho gusto ver que los artistas también se equivocan. Sí, 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 es, Fursio. ¿Qué te parece si vamos con más Fursio? Vamos a verlos. ¡Córrela! Bueno, pues, para aligerar la situación... Espérense que tengo... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Se me olvidó. ¿No que es muy inteligente? Cuarto número en el precio será... ¡Eso, Peony! Es una mujer casada, empieza a ponerse nerviosa ya después del... ¿Eh? ¿Al revés? ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Córre! Es que se pone nervioso la vista. Fui yo, fui yo, eh. ¡Pero, pero, pero! Tiene que ser las siete de la mañana. ¡Siete de la mañana! ¡Listo! Y tenemos que empezar con mucha diversión y recordando todo. ¡Eh! 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 ¡Ahí se habla del 2000! Bueno, qué bueno que hagan planes Ah, pero eso sí, mi bola Ay, yo la verdad no sé ni cómo aprender una moto, Pedro Fíjate, Furcio, para hacer algo No solo se necesita ser natural y convincente También hay que saber cómo funcionan ciertos aparatos mecánicos Sí, y también debes desarrollar otras habilidades Como saber manejar motocicleta, automóviles, montar a caballo Y entre más cosas sepas hacer, más oportunidades tienes de desarrollarte en el mundo de la actuación Claro, y es que hay tantas cosas que se pueden aprender Por ejemplo, esgrima, gimnasia, taiwanko, kikarate El taiwanko, el taiwanko es difícil Bueno, ahora vamos a ver unos actores y actrices que aunque saben hacer muchas cosas También saben equivocarse No veo la relación entre esa señora y yo ¿Se puede saber en qué nos parecemos? Bueno, ¿en qué Margaret rompó? ¿Rompó? ¿Margaret rompó? Sí No veo la relación entre esa señora y yo ¿Se puede saber en qué nos parecemos? Bueno, ¿en qué Margaret rompió récord de mantenencia en el bómetro? ¿De mantenencia? ¿Récord de mantenencia? ¿Qué nos pasa, hombre? Son para un libro que voy a editar de toda esta región Ay, pues claro que sí Bueno, mis piezas que tanto quiero Las va a ver gente que tanto quiero Ay, ¿qué dije? Gente Sí, quiero el saludo ¿Me necesitamos ahí si quieres? Sí, te quiero Estoy seguro de que muy pronto sabremos algo Y ya sabe que cuenta conmigo Sí, sí, gracias ¿Qué tal? Buenas tardes ¿En qué nos puedo ayudar? Venimos a levantar un acta ¿En contra de quién? De nadie Es por la desaparición de mi sobrina La señora Verónica del Castillo Silencio ¿Queda el corte? Si ustedes de los que se cansan fácilmente ¡Hombre, no oigo nada! ¿Sigues ahí? ¡Hombre, no oigo nada! ¡Los payasos! Tengo que confesar que disfruto mucho Hacer este programa contigo, amigo Furcio Muchas gracias, Pedrito Yo también ¿Podemos ver más, Furcio? Sí, sí, sí Pero antes vamos a unos comerciales Bueno, no, no Antes veamos una muestra de profesionalismo Pase lo que pase La actriz o el actor Debe seguir actuando hasta que se diga Corte Vamos a verlo Señor soque Señor soque Señor soque Shhh Es que me quemé Estás viendo Furcio